¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un videito, ya saben que me encantan los videos de Lile, muy importante. Ella en el canal y... ¡Ahhh! Me faltaba esto, miren lo que tengo. No, morí, 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 morí. Me estoy poniendo esto en el video de Lile en honor, en honor a Lile, tenemos pollitos hermanos, el mío se llama como tú, así que ajá, aquí está. Miren qué cosa más hermosa. Ojalá Lile lo vea y comente que tenemos hermanos, los pollitos hermanos. Pero bueno, el videito se llama Así es la tienda de un dólar en México. Es tan barata como dicen. Ya veremos qué tan barata es, importante es eso, súper bien, así que vamos a ver qué tal. Comencemos. Hola, ¿cómo está mi gente? Y bienvenido un día más al canal. Si no me conoces, mi nombre es Lile, tu youtuber, tu tía de confianza, que a pesar de la lluvia yo salgo a mojarme para que tú tengas primicia, para que te entretengas y no tengas que mojarte pasar el frío que estoy pasando yo. Hoy vinimos a una tienda barata, la tienda conocida como la tienda del dólar, pero mexicana. Dólar, piticlini dólares, pero mexicana. Mírala aquí. Entonces hoy vamos a buscar cosas de señora, cosas de señora responsables, cosas de señora que te pueden hacer falta y principalmente vine a buscar una java. A ver si encontré una java porque la mía está cochina, está sucia, ya no se le quito el churro jamás y nunca, se manchó. Y venimos a buscar una java y además a ver la tienda que te la vengo a enseñar. Esta tienda se llama Guardo, Guardolini, bueno, guardos, como de Guardo. Algún día tendríamos que tener una tienda así, pero Liles, o sea, como de Liles, ¿ok? Tu tía Liles. Ay, vamos a la tía Liles. Sí, como Toño, la casa de Toño, pero la casa de la tía Liles. Entonces vamos a entrar porque hace frío, hace un chingo de frío. Un youtuber que se respete, cruza vientos, mareas y montañas para hacer un video. Muchas veces aquí es tan barato todo, como dicen. Miren cómo se ve la tienda. Y si traes mochila, aquí te preguntan si traes equipo o teléfono o algo así, aquí puedes dejar la mochilita. Y lo primero que vamos a entrar en la tienda es esto. Tengo la necesidad de personas adultas de tener un cacharrito de dos. Siempre quise todo de dos. Yo esperaba en los carnavales de manzanillo para poderme montar en un cacharrito de dos. Y dar vueltas o bicicletas. Porque si no, no sabía muy pocos niños. Aquí, en los carnavales, ponen como muchos aparaticos de dos y los niños se vuelven locos por ir a montar y todo. Y hay de estos autos que como que los alquilan por vueltas y te dan un espacio así, tú pagas, qué sé yo. Te montas y das toda la vueltita correspondiente con el cacharrito. Y eso me emocionaba. Yo era tan feliz en los carnavales, nada más por eso. Dios mío. Como ella dice, también ponen bicicletas porque los niños cubanos normalmente no tenemos bicicletas. Sueños que tenemos para toda la vida, ¿no? Pero no tenemos bicicletas y ahí también alquilaban la bicicleta y dabas la vueltita y ya pagabas otra vuelta y dabas otra vueltita y así. Pero últimamente no hacen carnavales ya hace varios años, entonces. Lágrimas cayendo. Soy lágrima, pero bueno. Ay, qué emoción. En serio, necesito un cachivache de eso. Bueno, tuvieron bicicletas en su infancia. Ay, mira. Pero este es mi sueño de niña adulta ya. Esta, esta. Sí, yo. Dice que cuesta... ¿Cuánto cuesta? Ay, sí. Ay, pero mira. Mi sueño de niña adulta te juro. Ay, qué linda está. Sí, quiero. Esa o el patín. Tiene como un color caquita hermoso. Ay, mira esta mochila. No, ya empezamos fuerte. La muchacha número cuatro, por favor, salí de la tija. Por favor. Que está formando disturbios. Primeramente nos ponemos a Lola porque ella va a ser nuestra guía. Nos va a buscar en busca de unas habas de buenas vidas. Llegó Lola. Ay, aquí está como tú. Ay, no. Es que mira esa. Y tienen precios buenos. Mira, tú querías una mochilita. Con orejita. Mira esa alguna que te convenga. Y no puedo con tanto. ¿Y esto qué es? Miren, yo tengo orejitas en las uñas. Miren. Tengo conejitos. ¿Cómo va a ser posible que yo no tenga esa mochila? Está demasiado linda. Basta. Ay, no. Lile siempre dando en la llaga. Ya, desde lo primero que vimos en el video yo ya lo quería. Y sacó el nuevo a la vida. Estoy feliz porque ahora yo también. con pollitos, pero ajá. No lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer hoy porque quería mostrarlo. Porque me lo regaló mi mamá porque sabía que quería uno mucho mucho. Y en honor a Lile, pero ajá. Sigamos viendo. Yo todo en todo. Estos son cortinas. Mira qué buena calidad tienes. Ay, no. Ya, eso es mi señora interior hablando. Sí, pero estoy en modo oro. Porque nos queremos comprar el macerati. Pero tú necesitas una mochilita. Vamos bien. No, claro. Ay, mira esto es como para los escritorios. Ay, cuando yo tenga mi escritorio. Sí, que se me ha contenedor. Ay, yo quiero. Esta está buena. Esta vale. Esta vale. Ay, esa me encanta. ¿Y esto qué es? La otra. Estoy desconcentrada. No, como hay cubetas. Ay, no. Ay, hay mucho toro. Es que yo soy... Lo que toco es como que los robo. Pero mira qué bonito. Ay, mira. Está hermoso. ¿Te ayudo? Ay, no. El material de color. No, Lile, por favor. ¿Quieres una? De mujer. Pero hay una pila. Siempre cuando niña. Aguanta aquí. Aquí no hay sástica de eso. Tú dices que en las Barbies. Siempre en las Barbies. Decían como el diario de Barbie. Y esas cosas siempre tienen un diario bonito así. Pero la libreta que tenía era la del búho de Cuba que daban en la escuela. Pero siempre quisiste una libreta bonita así. Te vas a llevar esa, ¿verdad? Está bonita. Pero quieres J de las que hay arriba. Es que no me... Ay, una me gusta. No, esa, esa, esa. A ver que se me enchurró ese rapido. ¿Por eso? Ay, mira, un pinguino. ¿Te ayudo? Sí. Un pinguino. Mira, una llama. Pero es blanca. Pero es blanca. Una llama. Ay, qué hermosa. ¿Qué es que estás desagando? Yo no encuerdo. ¿Cuál vas a querer? El pingüino. ¿Pingüino? Hay tantas cosas al lado para las maldades. Pero es un pingüino. ¿Sabe lo valioso que es? Me llevo esta. Cosas de señora. Está preciosa. Pero la rosada. Mira, dile para las mascotas. Camita para mascotas. Esto será un cepillo, ¿no? Porque ya me lo iba a llevar. ¿Será un cepillo para mascotas? O para mí, porque me lo iba a llevar. No, creo que para mascotas. Ah, ya. Mira, nosotros deberíamos comprar una cosita. Esta es una hielera. ¿Para qué es? Si en la casa es hielera. No hay. Ay, mira, esto es ropita para perro. 29 pesitos nomás. Lo deberíamos llevar a la caja esta a organizar la pila de tarjeta que tenemos en la casa. ¿Te acuerdas cuando buscamos cositas estas para el hámster? Sí. Mira, en Cuenato teníamos un hámster. Justo antes de venir tuvimos un hijo hámster uno que se llamaba Alaska. Y estábamos buscándole una cosa a esta. Pero estos son organizadores. Pero es que aquí es tan extremadamente complicado encontrar cosas para perros. O sea, al menos en el jean. No hay tienda así. Y cuando hay son súper, 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 súper caras. Que te quedas como, es en serio que voy a dar eso por algo para mi mascota. Lo merece y todo, ¿no? Pero no tengo ni para mí y le voy a dar a la mascota. O sea, en serio. Que te quedas, pero flipamos. Y aquí vas y encuentras una cosa súper barata que ves como... ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal en esta vida para haber nacido en este país? ¿Qué? Mira. Mira qué cool es esto para refresco. Aquí no hay céspedica esa de las que... Sí, yo creo que sé. Mira qué cool es esto para refresco. Ay, sí. Mira, 6 carritos. Sí, 6 carros. Ay, es que no estamos... ¿Ves? La casa es guajiva. Ay, una alfombra. Miren qué linda esta alfombra, caballero. Ay, eso está precioso. No hay comida, que va a haber alfombra. Mami, algún día te mandaré una alfombra esta, no sé cómo. Una alfombra para tu casa, para tu futura casa, en el nombre de Jesús. Amén. El carrito tiene vida propia, se va por el lado solo. Estamos contentos. Mira el carro. Se va solo. Es que no es una tablita, se va a cortar. Uy, sí. Me siento una mujer... Sí, ¿con cuál? Sí, no tenemos tablita de cortar. Ay, me siento una mujer empoderada. ¿De qué color? ¿De qué color? Naranja como la decoración de la casa. ¿Sabes por qué no le da envidia a ninguno de estos termos en ninguno de estos vasos? Porque yo tengo uno que brilla y tiene mi nombre. Se va para el lado, ¿viste? Se va para el lado. Mira, no tenemos... Sí, sí, tenemos. Ay, sí. Sí, sí, tenemos. Pero no teníamos era perchero, ¿no? Percheritos que ya están ahí. Ay. Ay, no. Este carro está... ¿Qué quiere que lo lleve yo? Algo. Porque vas a llevar muchas cosas. Estoy aprendiendo a manejar. Denme la licencia de conducción. Permiso. ¿Qué más hay que usar? Ay, mira. Que la mamá que yo tenga seguro me digo. ¿Para qué te quiere eso o la minta? ¿El agua? Ay, sí, qué lindo. Pero si tú tomas, tú tienes una cantidad de pomo en la casa y no tomas agua. Solo se lo estoy enseñando a las personas que le puede interesar. Lo que utiliza está más lindo. Es mi familia. Mira, para el baño. Suena para el baño. Pero puede ser utilizada para otra cosa, para el baño. Me tienes luego comprando cesticas y cuadritos de eso. El otro día fui a estar al 3-8 y también fue lo mismo. Ay, los termos. Y yo no te iba a llevar todos los organizadores. Porque sirve para el baño, para poner las cositas del baño. Venga, vamos. Vamos a ir caminando a ver qué más hay. Mira, va mi espejo. Ay, mira. Sí, tenemos. Sí, pero de estos no. Ah, esos no los tenemos, ¿no? De estos no los tenemos. Ah, mira, hay uno mejor aquí. Mira, aquí está ahorita otro tipo. Mira, aquí está ahorita otro tipo. Te la puedes llevar. Y abajo hay de otro tipo, ¿no? Hasta abajo hay de otro tipo. Acá lo llévatelo. Exacto. Acá lo dejo en mi vista. Sí, sí. Ay, esto me recuerda al círculo infantil. Mira, sí, un colo para calentar el café, que no tengo. En los tiempos. Mira, un jarrito de aluminio. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, sí, un jarrito de aluminio, sí. Ay, me hizo. Ahora mismo hay flashback a Cuba. Mira, esto, mira. Mira, dos cosas. Antes, cuando en los círculos infantiles daban comida y merienda y cosas así, ahí te daban leche. Bro, en un jarrito así, mi mítico, tenés la etiqueta y todo todavía. Díganme algo, ya no hay, porque les cuento anécdota. El otro día estaba en una tienda y había una señora quejándose de que a su niño no lo dejaban llevar merienda al círculo infantil porque había otros niños que no podían llevar. Y entonces todos se quedaban con hambre. Y había un niño que le había dado una hipoglucemia porque no había comido porque en el círculo ya no le daban merienda. ¿Por qué no hay? Díganme algo y no nos dejen llevar merienda igual. Antes, en mis tiempos, cuando yo era joven y apuesta, daban en esas tacitas de aluminio, en esos jarritos daban leche y cositas ricas. Ay, Cristo. El círculo es la mejor etapa. Solo agú butata y leche y ya. Y tomar bebida. No, 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 no. Feliz. No, basta. Tres. ¿Tres? No, 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 no. Mira, tres cosas. Para calentar el café o el agua. En un jarrito más grande, así como este, ¿viste? El agua, esas cosas, un poquito de agua para un cocimiento. Esto, en Cuba siempre había jarrito aluminio. Dos, para bañarse, para bañarse. Y tres, en los círculos infantiles, antes, cuando daban yogur, yogur de soya o leche. Sí. Eh, estos jarritos, estos jarritos, estos jarritos yo tomaba. Recuerdo que una seña se me sentaba al lado porque yo no comía nada. A mí me acuerda, a mí me acuerda el jarrito, el jarrito con el coladorcito. Este, el colador. Me acuerdo cuando mi mamá preparaba la leche. Como era la leche en polvo había que revolverla. Sí. Y se hacía grumito. Y después había que colarlo. El colador. Este también se me parece. A ver, eso parece un tibón. Es como de macetitas. Si yo fuera la señora de las plantas, levanta aquí. ¿Señor? Sí. Si tiene que bañar, muchacha. ¿Tienes que no te bañar? Mira, para los shots. El tequila. Ay, qué barato. 9 pesitos. A mí me gusta tocarlo todo. Qué feliz tocarlo. Espérate un momento. Eso me lo podrían decir a mí. Chicos, no tenemos. No te baña a mí. Ay, disculpa. Qué barato lo de aquí. Ay, ya. Mira, que hay espejitos más baratos. Mira, son más baraticos. 40 pesos. El lío es como nos llevamos a topar la casa. No, el lío es donde lo ponemos. Creo que, mira, tiene para colgar. Espejo, bro. Sí. Ah, no, pero está muy alto. Para ti tú no llegas porque tú eres chapa rica. Vamos, Lile. No, qué rico huele aquí. Una linda. Hay como veladoras. Y se puede hacer conseguir espejo también. Como todo. Este sí huele. Vale, una casa más estéril. Pero ya las oliste todas. Las velas de olor y las vibras. Mira. Ay, sí. Necesito. Este es el espejito, pero estos son como adornos, ¿eh? Sí. Ay, qué lindo. Estos son espejos adornos. Súper lindos, ¿eh? Tú sabes que yo cobre hoy. Estos vasos así como... Ah, mamá. Se ven expensive. Sabes, no tan paréntesis. Son baratos. Se tienen mucho los de Cuba. Mira, encontré el que cobre hoy. Perro. Mira, te voy a cantar un día en este mes carnaval. Los dientes. Los dientes de Drácula. Para nuestras madres. Y todas las madres del canal. Ay, no habrá uno para los padres. Porque siempre para las madres. Sí, chicos. El día de las madres. El día de las madres del canal. Y el día de los padres. Ay, no encuentro para los padres. Pero, pa, eres el mejor del mundo mundial. Para los padres también. Yo les dedico uno. El espejito de la canina es para que hagas. Hola, espejo mágico. Mira, esto es para el piso. Hola, espejito. En casa de mi abuela, vi uno de los padres. Tienes la más bella de este reino. Yo espero que esto se le acabara todo el agua. De esta forma se había dado. Que se le acabara todo el agua para sacarle la flor a él. Ay, yo quiero de eso. Me gusta. Son como nidos estéticos. Mira, arriba hay una pila. Bueno, este tiene una margen. Pero no como una flor así. La bola mágica para acá. Este es el pasillo de las Amazon. Hacerme la... Ah, de la comida. La que va el futuro. Comida no. Tenemos comida. No. Gracias a Dios. Primera vez que no le voy a hacer tanto caso a la comida. Ay, está viendo cambios en mi cuerpo. Ay, que me va a dar aula. Está viendo cambios en mi cuerpo de cubana. Su cubana interior está saliendo de ella. Más comida. Papel sanitario. Ustedes saben que hay un conflicto con el papel sanitario. Yo tenemos que comprar un puerquito de esto. O un aguacate largo. ¿Cuál de los dos? Mira, cuesta 99 pesos nada más. Ah, qué listo, qué bonito. ¿Qué sentiste? ¿Tú estás bonito? Ay. Toma mi amor, te lo rey. Mira, te voy a regalar el peluchito. Mira, este va a ser nuestro peluchito. ¿Cómo le vas a poner? Viva producción. Ayer, a él y yo estábamos hablando que cuando niñe queríamos poner un porchecito de esto. Voy a ponerla a ver. Y es que, ¿no pudimos? A ver. Sienta bien a... Ay, sí, ya tomé a uno. Tiene que poner un nombre con ñ. You see me. No. Nombre bien cubano. You see me. You see me. Está bien. You see me de la calidad. Yo me di la caridad. Limonada. Ay, mira, qué pulmito más lindo. Tiene que ser un nombre sugerente como aquí, como esto, que es chaparrita. Vamos a probar eso, que nosotros nunca lo hemos probado. Nunca lo hemos probado. ¿De qué hay? De uva y de piña. ¿Y si llaman así chaparrita? Chaparrita. Vamos a probarlo. Vite. Y es hecho aquí, ¿no? A ver. Sí, hecho en México. Así, mira, sí, hecho en México. Es hecho en México. Vamos a probarlo. ¿Y esto qué? ¿De qué lo compramos? Vamos a comprar de piña. ¿Y de qué más? ¿De mandarina? Ay, me gusta la piña. ¿De piña ya agarré uno? Ese es el mío. Escoge el tuyo. Ese es el mío. Ese es el que voy a ir. ¡Mandarina! Me voy a agarrar de mandarina. ¿Esto está tan rico? ¿Alguien lo ha probado? ¿Alguien me puede decir cómo se usa esto? Por tu gusto. Producción es yo en la vida. Mandarina. Es ahí. ¡Ay, eso! ¡No, quiero volver! Eso es lo mejor que voy a escuchar a mi vida. Esto puede ser tres años, ¿no? Bueno, yo lo tengo niña. ¿Te imaginas, muchacha, lo tuyo? Ya que me da pena. Esa... No estoy superpada. Así yo sí. Vamos, vamos, vamos. Ya que me da pena. Si la cámara me ve y no pasa nada. Mira qué bonito es esto. Té verde. Sí. No puedo ponerle. Está muy bonita la presentación, pero a mí no me gusta el té, lo siento. Yo prefiero la cosa. ¡Wow! Qué lindo. Me encanta la cosa. Ahí tienes un lado. Mira. Mita un poco, pero es que lindo está. ¿Qué hacemos en la área de muchachos? Ay, mamá, ¿con mi cumpleaños? No, ahora vienen míos. Ah, verdad. Y yo quiero una java así de grande. Sí, tú vas a dar una así. Así, pero me la llena. Llena la de cositas. Lo que importa es la intención. No, no, la intención nada. Qué bonita mamá, amiga. Alasca, alejante, caballero. Se llama Alaska, Arizona de la Minnesota. ¿Cómo? Se llama... No. Alaska, California de la Minnesota. Podríamos llevarnos estas cosas para almacenarlas. ¿Pero para qué, aminta? Para guardar las cosas. Mira, cómprate un cepillo. Te juro. Lo disimule. Ay, mira que es el cepillo. Para que te peines. Ay, yo tengo uno para mi cepillo. Ay, yo me la pello. No disimule. Y cómprate un cepillo. No necesito peinarme. Mira, son gaveticas para guardar mis cosas de skin care. Mira, espejitos todos están buenos. Gaveticas para guardar mis... Acumodar mis cosas. Mira, si tienes una bolsa, todo el skin care lo tienes pegado. Porque necesito gaveticas para guardar mis cosas. Ah, porque la bolsa no te va a guardar mis cosas. Son gaveticas, ¿no? Estas cosas me hacen feliz. Por favor. ¿Vas a comprarte un espejito? ¿Y cuánto cuesta este que no ve? Carísimo. No, no, no. Dejáse. 69 pesos. 70 pesos por los pedazos de plástico. No, no, no. Mira, pero son unas gaveticas. Dile, ¿para qué si ahí no te caben las cosas? Sí caben. Mira, aquí caben los productos acostados y estas cosas. 70 pesos por los pedazos de plástico. ¿Qué es eso? Mira, necesitas un espejo. Sí, pero no me gusta eso. Ayúdame con carne, que no puedo. Oye. 10 años más tarde. Amor, no, no te cabe, basta. Oye, a ver aquí, mira, chancleta. Mira, ¿cuánto tiene una aplicación? No lo sabía. No sabía. Mira, mira aquí chancleta. ¿No te acuerdas lo caro que vendían estos? Mira, no vamos a nada, chancleta. Aquella era lo más de Simón Cuba. Están buena, ¿no? Están mala. No, no, están mala. Y tiene un buen precio. ¿Cuántas pesitas? Mira, yo, me regalaron una maletica así pequeña. Esa es la que te digo que la tiene. Tiene todos estos armas que ya cerreado. Porque se me olvida cómo da la vida. ¿Y aquí qué hay? Aquí está la parte de la ropa. Pero yo fui hace poco a la van. No se imaginan el trabajo que yo pasé para comprar una maleta porque la mía se había rota. Díaz, buscando en Facebook quién vendió una maleta. Díganme algo. Y mira ahí todas sus maletas hermosas. La grande, la chiquita, la mediana, no sé qué. Ay, Cristo, no estoy soportando. No estoy soportando. Este video me está siendo feliz, infeliz. Y yo, ese amor, odio. No, no, no puedo. Me está doliendo. Me está doliendo más que el orzuelo de mi anjito. Y eso es mucho decir. Pero estos plumitos no son para mí. Estos plumitos son de señora para mí. ¿Son de qué? Cómo, cómodos. Ay, ya, ya. Ya entramos donde lo va a doler. ¿Vualmente a pesos? Lo voy a comprar. Hacemos una pausa para que Lili escoja su... Aquí están en 29 pesos y también en medio. La roba de las calzones a tu abuela. Esto es una niña, ¿eh? Esto es la sesión de niña. ¿Quién habrá dicho eso? Nos dirigimos... Ay, amo las medias, qué linda. ...hacia el estilo desconocido. Mira esto. Está bueno, mire. Ay, me encantó. A prueba. Este curso que no lo puedo mover. Ay, ahora que hay frío. Dan 99 pesos. Está súper bueno. ¿Qué pijama? Ay, yo amo las pijamas. Sí, yo lo que sé. 30 pesos. ¿Están buenos? Pero mira, estos pantalones están buenísimos, ¿no? 130 pesos, ¿están buenís? 130 pesos nada más. Sí. Vaya. Mira los shorts. En 100 pesos los shorts. Mira, esto no lo había visto. Súper barato, mire. Esto tiene que venir aquí con más tiempo. Sí, es que venir más. Mira, 99. No, 129, mire. Mira, papá número 1. Gracias, papá número 1. Sí. Mira, 99 pesos. Sí, a 100 pesos. 99 pesos no. Me le hiciste la felicidad. Está bonito. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira, una chamarrita que no te va a gustar. ¿Cuál es la macarena? Eh, de la macarena. Ay. Ay, no tiene nada. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ay, amo. Que están preciosos. Toma, vuelta. Mira señorita, vámonos que me vas a arruinar Ya estás que no sabes que ves La producción no sabe La última sección, ya no voy a comprar más nada Pero quiero ver Mira ahí hay de hombres Bueno toma, toma Espérate, ven Mira, tú también fregaste aquí Que te regalé Dale vámonos Dije que te amaba Qué lindo estaba Y este video de hoy, espero que te haya gustado nuestro recorrido No olvides compartir, suscribirte Con un vecino, con la señora de la esquina Que viene, que le gustan nuestras tiendas Comenta, suscríbete, comparte Esto está buenísimo caballero, la verdad que tiene 99, 129, 139 Así nada, como excede Una cosa como que Ah bueno, a menos que te vas a comprar una moto Lo demás, perseguible Comenta, suscríbete, comparte, besote Y hasta la próxima Ay amo, amo, amo Antes de comenzar con mi comentario final Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Tienen la campanita, notificaciones Para que no supieran Ninguno de nuestros videítos Recuerden dejar su like Si les está gustando nuestro contenido Comentar y muy importante Compartir Y por aquí abajito Nuestras redes sociales Y allá abajo en la descripción El link del video En el que explico El sorteo abierto en el canal Y comentarles que No, comentarles no Porque ustedes ya lo saben Pero es que Ay Dios mío Amo a Lili, amo sus videos Yo los disfruto Pero muchísimo O sea, no sé Saben que ella y Alita Les respeto para todas las demás ¿No? A las personas a las que reaccionan Y los amo también Pero saben que ella y Alita Son Son Godes Para mí No sé Las amo Por aquí el pollito Ojalá Lili lo vea Porque Ajá Me hace ilusión Y Gracias por dejarme reaccionar Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó el video Ella siempre haciéndolo súper divertido Guardo definitivamente Es una tienda que necesito visitar Porque literalmente siento que me iría Comprando media tienda Me desfalcaría Me quedaría sin dinero totalmente Aunque son cosas baratas Al menos compraría bastantes cosas Por poco dinero Entonces siento que es lo mejor de todo Me parece súper buena Opción para comprar Y eso Ya sé que al menos de comida Estuvimos viendo en otro video Que no hay Como que carnes Y cosas así O algunas comidas Creo que pone el video de Emma Que tenemos por allá No, no puede Emma Perdón Pero bueno Hay otro video por ahí En el que vimos que no tenía Pero bueno Así que Está súper 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 bien Súper buenos precios Me parece Espectacular Esta tienda Así que Ahí quiero visitarlo Y bueno Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Vayan al Al videíto de Lili A comentarle Ey Jessy es una reacción Por favor ve a verla Ya te amas mucho Te amas mucho Si estás viendo esto Y bueno Hasta el próximo videíto Chao ¡Suscríbete!